Hola a todos, bienvenidos a otro video y en esta oportunidad te traigo el análisis de este juego que se llama Hitman Sniper así que si quieres conocer el análisis de este juego de acción bastante bueno, continúa viendo este video Bueno, para iniciar presionamos acá donde dice toca para continuar, presionamos ahí ahora ingresamos al menú y acá en contratos podemos ver pues el contrato que nos toca en este caso nos dice dispara dos veces a una caja de fusible para matar a alguien accidentalmente con una explosión y también otro objetivo es matar a Dimitri Levkov ahora si las recompensas son 15 mil pesos y pasemos a la pestaña arsenal y aquí en la pestaña arsenal pues podemos encontrar las armas que podemos recolectar o podemos tener en este juego esta es la arma que tengo por ahora pero vemos que acá hay otra arma que la puedo obtener si yo recupero cada una de estas partes, estas partes pues las voy a recuperar cada vez que realice una misión y mate pues algún jefe, vemos que también hay gran variedad de armas que las podemos conseguir otras armarlas, otras comprarlas, bueno así que vamos a la misión para que miremos el juego en general ahora si presiono en jugar y vamos a comenzar les aclaro que el juego requiere Android 4.1, es un juego de pago pero el juego es de acción vale la pena la verdad lo he estado jugando y me ha gustado mucho así que por eso estoy dándoles la recomendación de este juego tan esperado porque mucha gente lo ha estado esperando y aquí está pues su Hitman para que lo disfruten porque mucha gente pues también quedó decepcionado con el Hitman Go porque era tipo así juego de mesa ahora si presiono para iniciar, acá está la misión y comenzamos vemos que gráficamente el juego está muy bien desarrollado podemos ver sus montañitas bastante bien desarrolladas, su buen cielo y su lago en el fondo vemos que hay una ciudad como de costa con luces y todo y acá podemos ver pues donde se van a realizar o desarrollar las misiones acá es una mansión tipo así de gente ricachona y nosotros siempre vamos a mantener una posición fija como la que estoy teniendo en estos momentos ahora presiono la pantalla, saco la mira y ahora si vamos a cumplir con la misión simplemente para acercar la mira pues deslizamos los dedos sobre la pantalla al mismo tiempo y así vamos a alejarla y acercarla ahora vamos a buscar un fusible que me había dicho en la misión así que vamos por acá, busquemos por este lado y bueno acá hay una caja de fusible, yo creo que es esta entonces nos dicen que tengo que dispararle dos veces pero tengo que matar a una persona, vemos que acá hay una persona cerca para que parezca un accidente, así que vamos a presionar una vez así, esa es la caja de fusible así que ya le metí el primer disparo de la caja de fusible vemos que se acerca ahora a este personaje y ahora si vamos a disparar otra vez y pum listo mijo, fue un accidente, yo no tengo nada que ver yo no te maté, tú te mataste solito y listo, ahora tengo que capturar, o capturar no, asesinar al tal Dimitri un ruso, yo creo que es ruso así que vemos en la parte superior izquierda que está la cabeza de él ya llegó, ahí hay un tiempo pero ya llegó vemos también en la mira que hay un punto rojo y acá está nuestro personaje Dimitri hola Dimitri, estás en el computador relajado así que me acerco acá hay un botón que está en los pulmones si yo presiono el botón de los pulmones vamos a tener una mira más fija así que pa, hasta la vista baby y listo hasta ahí le llegaron las fechorías al Dimitri lo aniquilé, yo creo que ya he pasado la misión esperamos un momento, si tú quieres puedes seguir eliminando enemigos como tú quieras, los enemigos se alborotan y listo, he completado el objetivo vamos a ir a otra misión para que miremos un poco más y conozcamos más a fondo este juego que la verdad es bastante interesante bueno, acá vemos que tenemos un nuevo contrato y el contrato dice lo siguiente consigue una puntuación de 350 mil y asciende a nivel bronce 2 esta misión es más difícil que la anterior porque tenemos que realizar una puntuación matando gente y tenemos que matar al viejo Omid Mark Love así que presionamos en jugar aquí está el viejito que tenemos que aniquilar y pues cuando te dicen realizar una puntuación tienes que matar a todos los secuaces que estén pues en la casa y por último pues matar al objetivo vemos que acá también nos dan algunas instrucciones de armas exclusivas para la clasificación así que esperamos a que esto termine y vamos a comenzar con nuestra misión que vamos a matar pues al viejito Omid esperemos a que cargue le presionamos acá en continuar y listo, ahí vamos vamos con todo pues vamos a matar a cuanto secuaz aparezca en la pantalla así que presiono la pantalla vamos a buscar a este que está aquí solo esperemos a que se detenga se detiene aquí presiono el botón de los pulmones apuntó en la cabeza y yo creo que le di yo creo que va directamente al cráneo y listo, cayó vamos a ver que acá una persona está en alerta no, este es el objetivo acá hay otra persona sentada colocamos los pulmones y lo matamos vemos en la parte superior derecha la puntuación cada vez que matamos a un personaje pues vamos a ver la puntuación que va avanzando acá hay otro man pero no lo vamos a matar todavía vamos a matar a otros que estén quietos dando papaya por ejemplo este que está acá está dando papaya presionamos el botón de pulmones está quieto esperamos a que esté totalmente quieto y yo creo que acá le doy listo, en la cabeza vemos en la parte superior derecha la puntuación acá hay otro hombre que si se me queda quieto se despide de este planeta listo ahora sí presionamos los pulmones y apuntamos bien en la cabeza y listo, chao tenemos que ser rápidos porque hay gente que se da cuenta por ejemplo estos de acá arriba vemos que hallaron un cuerpo así que tenemos que buscar al sapo que está acá presionamos los pulmones él se pone a llamar por teléfono así que tú también te despides de este planeta y vemos que la puntuación va avanzando ahora todo está despejado todo está tranquilo vamos por nuestra presa nuestra presa va por acá hacia donde se dirige pero mientras vamos bueno vamos a cargar el arma con el botón de la parte izquierda que cargue el arma rápido porque si nos detectan pues vamos a perder la misión hacele, hacele Hitman ahora sí nuestro objetivo está caminando bueno acá detectaron otro cuerpo vemos que viene él a chismosear uy, ¿qué le pasó a mi amigo? ah, ¿qué le pasó? listo a tu amigo le pasó esto eso fue lo que le pasó a tu amigo entonces cae y aumento pues mi puntuación así que todo tiene que estar despejado pero vamos por nuestro objetivo principal que está caminando por acá pero cuando nos dé una oportunidad para aniquilarlo pues vamos a ejecutar esa acción mientras tenemos que estar pendientes de que otros enemigos no miren los cuerpos de las demás personas porque si no ahí donde ven aquí detectaron un cuerpo así así que tenemos que irlo a matar rápido porque si no alerta y se nos vuelve un caos en la misión así que disparemos uy, fallé, fallé, fallé ay, Dios mío vamos a pegarle otro disparo vamos a disparar otra vez aquí yo creo que esta vez sí le di ahora sí vemos que arriba está todo despejado y vamos a otra sí por nuestra presa nuestra presa está acá sentada vamos a dispararle vamos a cargar primero el arma, ¿no? porque quién sabe que me toque disparar más veces después le doy que aire sale corriendo entonces vamos a a ser precavidos, ¿no? con esta situación así que acá le estamos viendo las piernas vamos a dejarle las piernas le doy en el tobillo lo voy a disparar otra vez listo, ya lo eliminé ahora sí yo creo que he pasado la misión vamos a ver si completé los 350.000 por ejemplo, tengo 161.000 de tantos que maté vamos a ver qué pasa si de pronto la puntuación corre pero yo creo que no no, no logré la misión porque no completé los 350.000 tenía que matar más delincuentes pero esto detrás del juego la verdad es que es un juego bastante bueno ya sabes, si el juego te gustó pues te invito a que lo compartas con tus amigos en Facebook compártelo con todos tus amigos y también te invito pues a que me sigas en Facebook, Twitter e Instagram si el video te gustó dale like muchas gracias por ver este video hasta la próxima que todos estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!